¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡Danza Kuduro! ¡No me canse ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejaría para nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese juego que quema fuerte en cimento se convierte en pie ¡Suscríbete al canal! ¡Stopa una mano arriba, sem turbulentos toón, dame la vuelta y salve tu dedos ¡No te quidores ahora que eshoro empieza! ¿Puede la cabeza banda y te任és que forcarte este Fields regalo para ser metido locura ¡Mueve la cabeza a mis lados, mi pamitác, pedrado! Quiero creer, ser mi trono, más allá de lo mejor De la vaina a mi lado, a mi barriga pelado